Hoy comprendí con lágrimas en los ojos que es imposible amarte Música Con lágrimas en los ojos comprendí que es imposible amarte y amarte es mi verdad Solo recuerdo que un tiempo tan feliz es que sentí ya mi alma a un eterno sufrir Pena que aplique mi diario a existir, sueñoso triste en silencio al final Sueño de amor que se hizo y sin realcanzar Por las mañanas despierto en soledad, mi viento me trae su voz y me hacen llorar Dime amor mío por qué, dime amor mío que terminó, sabes que sin tu amor yo moriré Dime amor mío por qué, dime que terminó, sabes que sin tu amor yo moriré Música Con lágrimas en los ojos comprendí que es imposible amarte y amarte es mi verdad Música Solo recuerdo que un tiempo tan feliz, sueñoso triste en mi alma a un eterno sufrir Música Pena que aplique mi diario a existir, sueñoso triste en silencio al final Sueño de amor que se hizo y sin realcanzar Música Por las mañanas despierto en soledad, mi viento me trae su voz y me hacen llorar Dime amor mío por qué, dime que terminó, sabes que sin tu amor yo moriré Dime amor mío por qué, dime que terminó, sabes que sin tu amor yo moriré Dime amor como diré Música Gracias por ver el video.